Y hablando de manifestaciones de la fuerza extremadamente rápidas y explosivas, bienvenidos a entrenamiento pliométrico. ¿Cuáles algunas características como para empezar a introducir este modelo de entrenamiento que al mismo tiempo responde, un modelo fisiológico de tipo de contracción muy específico, dentro del contexto del fitness, dentro del contexto del entrenamiento deportivo? Cuando hablamos de entrenamiento pliométrico, hablamos nada más y nada menos que una de las formas de contracción muscular, que cuando logramos que justamente embone y lo hacemos exactamente como debe de ser, produce grados de tensión muy por encima de grados de tensión generados cuando solamente la contracción muscular es concéntrica, excéntrica y ni hablar cuando es isométrica en forma aislada. Entonces hablamos de una forma de expresión de la fuerza, de máxima expresión de velocidad y potencia, sumamente utilizada en todos los deportes donde alguien le quiere ganar a alguien más, pero ese ganar tiene que ver no con el endurance, sino con la reacción rápida, los cambios de dirección, la saltabilidad, los saltos en horizontal, etc. ¿Qué es lo que sucede cuando yo quiero llevar el entrenamiento pliométrico hacia el mundo del fitness, hacia la construcción muscular? Uno de los elementos que tenemos que ver es cuál es el objetivo, cuáles son los beneficios, cuáles son las adaptaciones y cambios estructurales y entonces a partir de ahí decidir si lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar. Vamos a empezar por lo básico. Una vez que definimos que este ciclo de estiramiento-acortamiento, este régimen de contracción muscular es dentro de la manifestación de los tipos de contracción muscular, de las más explosivas, de las de mayor producción de tensión, lo que viene ahora es acercarnos un poco a ¿y eso qué? ¿Y qué beneficios me va a dar a mí? Bueno, si sos un individuo que practica una actividad física llamado deporte, donde hay una federación, hay reglas, y por lo general cuando uno compite o practica, le quiere ganar a alguien más, y ese ganar significa movete rápido, estamos hablando de fútbol, hockey, rugby, cualquier deporte que tenga que ver con expresiones explosivas. Este tipo de entrenamiento tiene necesariamente una importancia mayúscula dentro de la planificación. Sin embargo, cuando lo que a mí me interesa fundamentalmente es la construcción muscular o la pérdida de peso, este tipo de entrenamientos pueden ser coayudantes, pero no necesariamente se llevan una parte prioritaria. También tenemos beneficios asociados del entrenamiento pliométrico a todo aquello que tiene que ver con los tratamientos fundamentalmente en personas que ya desafortunadamente padecen de alguna disfunción a nivel ósea. Y hablamos específicamente de en grados leves, no en grados agresivos, osteopenia, por ejemplo, o algún tipo de disminución o pérdida gradual, producto de la edad, de la inactividad, o de ámbitos al ambiente, como por ejemplo un exceso en el consumo de bebidas cola, con un tipo de ácido que lo que hace justamente es demeritar la estructura del hueso. El entrenamiento pliométrico, por las características que vamos a ver a continuación, de alguna manera u otra genera estímulos que ayudan fundamentalmente al hueso a tener trabéculas mucho más sólidas, una estructura tanto óseo y esponjoso más fuerte, y por ende también ser considerada una herramienta preventiva de algunos tipos de lesiones propios de la tercera edad, como la fractura del cuello del fémur, que es un claro indicio de algo, no volteamos a ver en su momento correcto y ahora estamos pagando las consecuencias. Así que ventajas múltiples, pero la más importante, aceleración, explosividad, mayor alcance en saltos verticales, en saltos horizontales, mayor explosividad, etc. La pregunta es, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se entrena? Bueno, para empezar tenemos que entender que cuando hablamos de entrenamiento pliométrico, tenemos que necesariamente hacer referencia al ciclo estiramiento-acortamiento. Ciclo estiramiento-acortamiento. En el entrenamiento pliométrico, y veníamos hablando en las cápsulas anteriores sobre la importancia de discriminar los regímenes de contracción muscular o tipos de acciones musculares, veíamos al excéntrico, que es cuando la resistencia, mi objetivo, perdón, es desacelerar la resistencia, la resistencia lo que genera es un aumento o separación de los puntos de origen e inserción. Habíamos hablado también en su momento del concéntrico, todo lo contrario, es un acercamiento de los orígenes de inserción y de origen e inserción. Y ahora lo que tenemos que ver es qué pasa cuando inmediatamente de un régimen se sucede el siguiente régimen de contracción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pongamos un ejemplo. Yo intento llegar lo más alto que pueda en un salto vertical, comenzando, por ejemplo, desde esta posición. Es una posición estática, estoy a media, en una sentadilla, un cuarto de sentadilla, voy a saltar desde esta posición y marco una posición arriba. Plop. Muy bien. Ahora yo puedo hacer esto otro. Salgo desde arriba, agarro como quien dice vuelo y luego voy a saltar. En pocas palabras, y siento que salto más. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo puedo empezar a emplear una altura todavía un poco mayor con una caída también bastante agresiva e inmediatamente infringir un salto? Es decir, estamos hablando de empezar en puntas de pie. Mi altura, potencialmente, y si estoy bien entrenado en régimen de entrenamiento pliométrico, podría ser aún mayor. Eso quiere decir que si cada vez me subo de algo más alto y me dejo caer, voy a saltar más alto. Definitivamente no. Hay un momento donde más no es mejor, solo mejor es mejor. Y vamos a explicarlo en la siguiente manera. ¿Qué pasó con mi cuádriceps cuando yo iba en la fase excéntrica? Bueno, en el primer escenario, mi cuádriceps simplemente se estiró, hubo un acúmulo de energía potencial elástica, vamos bien, pero luego pasó cierto tiempo, esa energía se convirtió en temperatura, se transformó en otra forma, pero no tuvo nada que ver con la contracción concéntrica que fue la única que me permitió llegar arriba. Por lo tanto, pasé de una posición de estiramiento, la sostuve, la sostuve, la sostuve y luego, rápidamente acortamiento. Ok, produje tensión. Súper. ¿Qué pasa en el entrenamiento pliométrico? En el entrenamiento pliométrico, yo voy a pasar rápidamente de una contracción a la siguiente en milisegundos. Es decir, mi fibra del cuádriceps, cuando yo vengo cayendo, hace en contacto con el suelo, colapsan, absorben energía de una manera rápida y luego rápidamente lo que hacen justamente es la acción opuesta. Es decir, acá tengo mi cuádriceps, vengo cayendo, se estira rápidamente y como el efecto de esta misma banda, así como se estira, se contrae, se estira, se contrae. Tiene que ser rápido, tiene que ser un régimen de transferencia de milisegundos. Eso, en esencia, genera dos tipos de mecanismos que permiten un incremento en la capacidad de tensión justamente cuando llego a la fase concéntrica. El primer mecanismo es elástico. Acuérdate que los músculos no están flotando por ahí, en la gelatina, los músculos están de alguna manera u otra, si los llevamos a la unidad contractil, esos arcómeros, se encuentran embebidos, se encuentran insertos, inmersos, en una otra cantidad enorme de proteínas, hay más de 100 proteínas metidas adentro de un músculo y ellas tienen capacidad justamente de poder acumular y poder generar una exposición contraria de energía elástica. Adicional, en las propias proteínas contractiles, si nosotros analizamos la cabeza de miocina, por ejemplo, y el bastón de miocina, es decir, del cuello de miocina, también tenemos capacidad de almacenar energía en esta forma. Esa energía es justamente la que cuando yo caigo y mi músculo cuadriceps se estira, se almacena e inmediatamente después se transfiere hacia el régimen siguiente, que en este caso es el concéntrico. Factor número uno. Factor número dos. Cuando yo tengo el cuádricep en esta posición y al cuádricep lo someto a un estiramiento rápido, como el que acabo de hacer, un estiramiento explosivo, el cuádricep se estiró, pero se estiró de manera tan rápida que inmediatamente activó un reflejo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, el reflejo miotático. Por lo tanto, el reflejo miotático le envía una orden al músculo y esa orden ¿cuál creen que es? Contraete. Por lo tanto, al caer y estirar inmediatamente viene una orden refleja de contracción y justamente esa orden refleja de contracción se solapa con mi orden voluntaria de intentar llegar al salto. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Obtuve la sumatoria de energía elástica acumulada y transferida. Acción refleja derivada de haberlo estirado rápidamente y nuevamente contraído y una acción voluntaria que lo que indica es hacia dónde me quiero ir, qué tipo de contracción quiero. Cuando sumamos las tres, claramente lo que encontramos es un régimen mayor. Por lo tanto, lo que te voy a mostrar a continuación ya no son ejemplos de pliometría donde me dejo caer, o bien, este ejercicio le llamamos el drop, donde yo me dejo caer de una superficie y voy hacia arriba, sino fundamentalmente pliometrías que clasifican dentro de los cinco grados en pliometrías de grado cero y grado uno, que son pliometrías extremadamente amigables para empezar a entrenar, que es exactamente lo que me gustaría ahora, cómo sentamos las bases. Una vez que nosotros estimulamos la mecánica del pie y exhortamos básicamente a que las pliometrías de grado cero y grado uno sean exentas del tenis, luego de una muy buena preparación de la planta de tu pie, haciendo referencia a la pliometría, por ejemplo, de grado cero y uno de extremidad inferior, tenemos también de otros tipos, podemos empezar con algunos ejercicios básicos, como son por ejemplo la punta del pie y de la punta de pie voy abajo y desacelero, punta de pie voy abajo y desacelero, ahora voy a ir abajo con un pequeño salto final, punta de pie, cargo energía, arriba y pequeño salto. ¿Qué pasa si por ejemplo hago esto? Vamos bien, estable, abajo y pegamos un salto. Ya son algunas manifestaciones donde cargo el resorte, colapso e inmediatamente genero algunos cambios. Estos son algunos ejemplos nada más de ejercicios pliométricos. Vámonos ahora a la relación con algunos obstáculos. Esta pliometría puede aumentar un poco el grado de dificultad no por el impacto, acuérdense que estos impactos son justamente los que calcificaban un poco más, los que solidificaban la mineralización ósea, sino por el grado de dificultad. Entonces empecemos con algo simple, pliométricos, donde avanzo en la escalera y observe el tiempo que tardo entre el contacto con el suelo y salir. Esa es la clave. Cuando trabajamos pliometría en niños, en escuelas, lo que le decimos es imagínate que estás en un sartén, sos un enanito, imagínate un sartén caliente, descalzo, entonces lo que harías es tratar de estar lo menos posible en contacto con el sartén. También tenemos pliometrías un poco más independientes, donde los segmentos hacen cosas diferentes, pliometrías donde ya no me muevo de frente, sino extremadamente de lado, pliometrías donde puedo, por ejemplo, coordinar diferentes tipos de trayectos y eso es lo que enriquece el entrenamiento pliométrico. Hay variabilidad de movimiento, hay una consolidación de tipos de fuerza diferentes que no los podría lograr trabajando en otros regímenes, hay una manifestación y una estimulación de ciertos tipos de motoneuronas que de otra manera sería muy difícil estimular, hay fijación de minerales en el hueso y fundamentalmente hay esta hermosa sensación de poder moverme más rápido, más explosivo, de poder alcanzar métricas más importantes. ¿Qué es lo que te garantizo? Eso no va a suceder con la pliometría, no va a suceder una hipertrofia masiva, no vas a competir en ningún concurso de culturismo haciendo entrenamiento pliométrico, como tampoco vamos a bajar demasiado de peso por la sencilla razón de que no es un método que requiera ni siquiera hidratos de carbono y grasa en cantidades bestiales porque es tan corto el régimen de entrenamiento de cada una de las series que por lo general su sustrato energético por excelencia es la fosfocreatina. Por lo tanto para aquellos que estamos únicamente abogados o que tenemos nuestra cartera de clientes gente hacia la pérdida de grasa está bueno que lo hagamos tiene algunos beneficios pero definitivamente metabólicamente podemos utilizar también otras herramientas. Amigas y amigos si este pequeño tutorial introductorio súper, súper, súper sobrevolando el área de la pliometría fue de tu agrado seguinos ingresá a nuestra página de Fitness and Health Institute porque tenemos una certificación completa y tenemos de hecho más de una certificación no solamente de entrenamiento pliométrico sino también entrenamiento de la fuerza en el cual vas a ver mucha más información o continúa acompañándonos a lo largo de estos tutoriales donde vamos a estar compartiendo también cosas bien, bien, bien interesantes. Soy el profesor Jorge Rodríguez docente de Fitness and Health Institute y te doy las gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos prontito. ¡Gracias! ¡Gracias!